Viejo amigo, juntos otra vez Y ahora, mi oscuro propósito se realizará Y la última de los Romanoff, morirá En las noches yo nunca consigo descanso Fue horrible cuanto sentí, al ver trozos de mí No despierto jamás de esa noche sin mí Era el hombre de Dios más temido de Rusia Los zaristas mentieron, creyeron vencer Mi sombra todo llegó, mas una chiquilla escapó Donde quiera que esté, que empiece a correr Les no escapará, destruida Ania será También venceré